Yo me tosique, con arroz con leche, me sacaba arroz y faltaba la leche. Yo me tosique, con arroz con leche, me sacaba arroz y faltaba la leche. Ay mamá güey, mamá güey, mamá güey la no me de. Ay mamá güey, mamá güey, mamá güey la no me de. Ay mamá güey, mamá güey, mamá güey la no me de. A mí me dijeron, que yo era loco, porque todos los días, me comía los mojos. Y yo me creía, que tenía una orquesta, porque a las mujeres, les daba trompeta. Tócalas, Gerard. Ah, pero te corriste ahí. Dale trompeta ahora. Yo me tosique, con arroz con leche, me sacaba arroz y faltaba la leche. Yo me tosique, con arroz con leche, me sacaba arroz y faltaba la leche. Ay mamá güey, mamá güey, mamá güey la no me de. Ay mamá güey, mamá güey, mamá güey la no me de. Ay mamá güey, mamá güey, mamá güey la no me de. Ay mamá güey, mamá güey, mamá güey la no me de. Tú no me soportas, y yo aquí tampoco. Para mí soy mucho, y para mí tú eres poco. Donde yo te vi, y te vi quedado por el muelle Jaina. Bueno, volvió ayer a la hora. Vamos a cerrar con broche de oro. Viene con tres muchachos. Vamos, el flow dice. El caco rosado, eh. Ni Montero, llena la melodía produciendo, estamos vivos todavía. Data Record Studio, y si no me pego con este tema, vamos a seguir grabando hasta que nos peguemos. Ta ta ta, ta 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 ta. ¡Acadicio!